Muchas gracias a todos los colaboradores y agradecer la presencia especialmente del alcalde de León, del director de la escuela, representante de la universidad y de las personas que hoy nos acompañan. La verdad es que a medida que se han venido publicando cuáles son los contenidos de los diferentes PERTES, nos damos cuenta de la importancia de Castilla y León y nuestra diversificación desde el punto de vista empresarial e industrial, de forma que podemos optar a la mayor parte de ellos. Hasta ahora, aunque no se han publicado todos, sí que es verdad que se habla de once y la nuestra es una comunidad, yo creo casi prácticamente la única, que reunimos condiciones para participar en todos ellos. Naturalmente en el PERTES del sector agroalimentario, donde tenemos unas ventajas comparativas evidentes, en el PERTES del automóvil, en el PERTES vinculado a la economía circular, en el PERTES de la economía social, en el PERTES de la economía de la salud, donde León tiene un peso muy relevante y lo va a tener todavía más en el futuro y donde hay inversiones encima de la mesa, incluso en viadangos también ciertamente considerables. El PERTES vinculado a la economía del español en la tierra donde vio nacer al idioma común que hablamos tantos millones de personas en el mundo. El PERTES del hidrógeno verde en una comunidad que también es líder en las energías renovables. En definitiva, yo creo que tenemos una posición de un cierto liderazgo en la mayor parte de los PERTES que se han venido convocando y no siempre ha conocido nuestra posición de liderazgo en relación con el PERTES del sector aeronáutico, que parecía como algo ajeno, no algo próximo a nuestra comunidad y, sin embargo, tenemos un potencial muy relevante en ese sector que tenemos que fortalecer y tenemos que saber aprovechar y tenemos que asegurar para presentar proyectos en torno al PERTES. ¿Qué ventajas tenemos? En primer lugar, un ecosistema desde el punto de vista industrial y empresarial, casi como en ningún otro lugar de España. Somos la comunidad autónoma de España que tiene más empresas auxiliares del sector aeronáutico, Tier One. Y desde aquí quiero hacer un agradecimiento a todas las que están aquí presentes. En primer lugar, al presidente de FELE, de COE León, a Javier Cepedano, que representa a todas ellas, pero a todas las empresas que están aquí hoy integradas con las que venimos colaborando en los últimos años, desde CITURRI hasta Capgemini, veo también a IMAPA, GMV, Deimos, Telefónica, Indra, en fin, un listado muy amplio de más de 150 empresas, de más de 50 empresas en el sector con las que venimos llevando a cabo inversiones. Desde el año 2016, la aportación de la Junta de Castilla en el sector ha sido de más de 26 millones de euros para una inversión global de 55 millones de euros global de inversión y el mantenimiento o la existencia, en este momento, de 2.150 puestos de trabajo. No quiero olvidarme, porque lo he visitado esta mañana, a una empresa que se une a todo este grupo, que es Ecosat Airships, que está desarrollando aquí en León, también con la colaboración y el apoyo de la Junta de Castilla y León, pues un programa muy interesante de un proyecto de innovación en torno a la existencia de dirigibles en la estratosfera que garantizan las comunicaciones como forma alternativa a los satélites tradicionales. Y desde ese punto de vista no solamente es positivo por el empleo que ya está generando en nuestra comunidad, sino que pueda generar en el futuro, desde el punto de vista industrial y tractor, como del hecho de que es el servicio del cual se puede aprovechar de forma muy importante nuestra comunidad. La mayor parte de las personas que trabajan en el sector son personas de muy alta cualificación, como bien sabe el director de la escuela, en torno al 70% son profesionales universitarios, muchos de ellos ingenieros, como es natural, y que desarrollan aquí su tarea. Por tanto, tenemos un sector industrial muy potente, tenemos un sector universitario también ciertamente relevante, con una escuela de ingenieros aeronáuticos ubicada aquí en León, con una formación de en torno a 70 titulados de alta cualificación todos los años, 40 en el grado de máster y también otras universidades que vienen colaborando dentro de nuestra comunidad autónoma en ese sector, algunas incluso en proyectos que han llevado a naves a posarse en Marte y que algunas de las universidades de nuestra comunidad han tenido un peso específico en esa tarea y hay un factor para unir, como lo es el hecho de los centros tecnológicos que vienen colaborando en el sector y que a lo mejor tuvieron origen en otros sectores, como es el caso de Zidaut, pero que ya amplían su radio de acción, o como es el caso del Instituto Tecnológico en Miranda de Ebro, pero lo es el caso de Cartiz, el resto de institutos tecnológicos que tenemos en esta tierra que presentan un papel importante en esta tarea, o como lo es centros de excelencia, como pueda ser el centro de láseres pulsados en Salamanca, o aquí el centro de cibercomputación o de computación matemática que tenemos en colaboración también con la universidad, que es un elemento fundamental y esencial para el desarrollo de este sector, o como lo es, y ha hablado de ello el director de la escuela, este centro o este otorgamiento a nuestra comunidad autónoma de ese hub de emprendimiento en el sector aeronáutico, precisamente por todos esos valores. Cuando presentamos ese proyecto de la incubadora empresarial, de ese proyecto también de desarrollo, pues era sobre la base de todos estos aspectos en colaboración y en conjunción. Solo tres comunidades autónomas tienen hoy dentro de España este hub otorgado, como se ha dicho aquí, Madrid, Cataluña y también nuestra comunidad autónoma, es un factor esencial a unir en las potencialidades que tenemos para el futuro de todo lo que representa este PERTE y el propio sector aeronáutico, que lógicamente, y lo ha dicho la directora del CDT, está sometido a grandes desafíos e importantes cambios en el futuro inmediato, desde el punto de vista de la sustentabilidad, desde el punto de vista de los nuevos usos, pero también donde la investigación es una tarea esencial y fundamental. Y aquí, en este ámbito, también es en lo que se viene a asumir o sumar también esa posibilidad de que nuestra comunidad aspire a ser en esa agencia española aeroespacial, precisamente por la suma de todos estos valores. Y ahí estamos colaborando intensamente con el Ayuntamiento de León en ese grupo de trabajo, sumando todas estas potencialidades que he descrito y que creo que nos pueden hacer legítimamente acreedores para que aquí tengamos la sede de esa Agencia Espacial Europea, como lo hemos solicitado y lo hacemos en colaboración con el Ayuntamiento de León, para que lo podamos tener. Yo creo que es una suerte juntar tantas capacidades, tanto potencial del sector hoy aquí en la ciudad y juntarlo, además, en este parque tecnológico, que, aunque nació en su momento con una dimensión, se nos viene ya quedando pequeño. Llevamos ocupados ya cerca del 90% de las parcelas y siguen incrementando el modo de los trabajadores que aquí tenemos. Ya son 1.600 las personas que aquí trabajan todos los días y es por eso que nuestra idea es ampliarlo, como estamos en la ampliación también del polígono empresarial de Villadangos, colaborando ahí con la Junta Vecinal. Son proyectos que, sin duda, nos tienen que contribuir a hacer una León mejor, una León más competitiva, una León más diversa en más sectores productivos, pero también una Castilla y León que es capaz de desarrollar todas las potencialidades en todas esas áreas. Como digo, hay comunidades autónomas a lo mejor muy potentes en un sector productivo. Lo que ocurre en nuestra comunidad autónoma es que se junta todo eso en el mismo ámbito territorial. Tenemos una industria agroalimentaria como la que más, pero además somos líderes en el sector del automóvil dentro del contexto nacional. Nadie tiene tanta capacidad productiva como tiene nuestra comunidad autónoma. Lo somos en las energías renovables, lo somos en el hidrógeno verde y lo queremos seguir siendo en el sector aeronáutico y aeroespacial, que es el que hoy presentamos. Y lo queremos ser sobre todo de la mano de todos ustedes, de todas las capacidades que tenemos, que juntos suman. Suma el sector empresarial, suma el sector universitario, suman los centros tecnológicos, suman los centros de investigación y de referencia, suma también ese hub de emprendimiento, esa incubadora y sumamos, queremos sumar las administraciones públicas trabajando de la Comun. Aquí, respetado por el ayuntamiento, por el CEDETI, también la Junta de Castilla y León. Y tenemos hoy presente, pues, a la delegada territorial en León y a la directora de Política Económica y al director del ICE en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, como reflejo, claro, de esa suma de todos los esfuerzos para conseguir algo importante. Que sigamos siendo referentes dentro de España en ese sector, que podamos optar a un volumen muy importante de recursos de ese parte del sector aeronáutico y que a la vez podamos conseguir para León y para Castilla y León la sede de la Agencia Espacial Aeronáutica y Aeroespacial. Y nada más, muchas gracias y les deseo muy buena jornada y estaremos muy atentos a todas las conclusiones que aquí se plantean.